Vengo a despedirme de tu cariño Se me ocurre brindar por ti Vengo saborando un vaso de vino Por ti se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdes de nuestro amor Muñeca de cartón, cuerpo de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Con mucho sabor La imagen Ahí te dejo todo lo que fue mío Nana, esto me sirve ya Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada, esto me sirve ya Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdes de nuestro amor Muñeca de cartón, cuerpo de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión No sufres si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdes de nuestro amor Muñeca de cartón, cuerpo de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, cuerpo de cristal La página oficial de la música norteña